Queremos que obtengas el máximo provecho y seguridad de las gestiones que realizas en los canales de servicio Pack Credomatic. Por eso buscamos innovar constantemente en la tecnología que utilizan. ATM Pack Credomatic. Nuestra red de cajeros automáticos cuenta con más de 300 ATMs a nivel nacional, ubicados en nuestras sucursales, centros comerciales, gasolineras y muchas otras localidades para tu conveniencia. Los ATM Pack Credomatic aceptan nuestras tarjetas de crédito y débito de las marcas Visa, MasterCard y American Express, así como las tarjetas de otros bancos locales e internacionales de todas las demás marcas. ¿Cómo funciona? 1. Ingresa en la ranura la tarjeta de forma horizontal y hacia arriba como te indica la referencia. El ATM te devolverá la tarjeta y te indicará con una alarma que es momento de retirarla para que no la olvides. 2. Ingresa el PIN de ATM que te solicitará el sistema y presiona Continuar. 3. Selecciona la transacción que deseas, siguiendo los pasos que demuestra el ATM. 4. Al completarla, debes esperar a que el ATM te indique la finalización del proceso. 5. Listo. Ahora podrás realizar tus gestiones rápidas de forma simple, accesible y digital. 6. Solicitud de PIN de ATM. En caso no recuerdes tu PIN de ATM, puedes ingresar a tu banca en línea o banca móvil y solicitarlo desde donde estés. En el menú de Administración de productos, solo selecciona Tarjeta de crédito o débito según corresponda. Sigue los pasos que te indica y recibirás uno nuevo al instante. Recuerda que luego podrás personalizarlo desde el ATM por un número que sea fácil de recordar y difícil de descifrar. Ingresa a www.backcredomatic.com para conocer más de este y otros canales de servicio Backcredomatic. Backcredomatic. Seguimos avanzando.